Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana les diremos la deuda de quién continúa en Obra Negra. Además, just another brick in the wall y no llores por mi Argentina, tienes otras razones para hacerlo. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Aunque la deuda de Cemex continúa en Obra Negra, la firma ya ha cimentado los esfuerzos que le permitirán liquidarla o eso espera. Hoy vence una oferta de recompra de títulos de deuda por hasta 200 millones de euros y con vencimiento en 2014, que son parte de una emisión que la cementera más importante en México hizo cinco años atrás. Como parte de esta operación de recompra y para pagar una menor tasa de interés que le permita agilizar el pago de su deuda, la firma que preside, Lorenzo Zambrano, colocó hace unos días un bono por 600 millones de dólares a seis años que le ofreció exclusivamente a compradores institucionales calificados e inversionistas extranjeros. En este contexto, Cemex anunció que continuaría activa en los mercados de capitales para refinanciar alrededor de 750 millones de dólares, que son parte de la deuda que vence en 2013 y 2014. Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunirán en Sudáfrica este martes y miércoles para buscar un impulso a la creación de un mecanismo para el uso conjunto de reservas monetarias y de un banco de infraestructura para países en desarrollo, porque si algo nos ha enseñado la Eurozona es que es una gran idea hacer este tipo de uniones. Las propuestas reflejan la frustración entre los mercados emergentes por tener que confiar en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos a los cuales consideran como defensores de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, este fondo estaría disponible para las economías emergentes que afronten dificultades con la balanza de pagos o podría destinarse a estabilizar economías en periodos de crisis financieras globales. Por su parte, China dijo que el Fondo de Emergencia del bloque BRICS tiene que ser lo suficientemente grande como para lograr una verdadera impresión en los mercados financieros. En este sentido, un funcionario sin identificar dijo que la suma inicial que se considera es de 50 mil millones de dólares. It's just another brick in the wall. No llores por mí, Argentina. Tienes otras razones para hacerlo. Este viernes es la fecha límite para que el país detalle ante una corte estadounidense cómo pretende pagar los bonos incumplidos a sus acreedores, quienes piden 1.300 millones de dólares. Ahora, Buenos Aires debe aclarar cuándo y cómo atenderá los bonos incumplidos que no reciben fondos desde 2002, además de aclarar a qué tasa los pagará. El tribunal afirmó que el país sudamericano parecía proponer una fórmula de pago distinta a lo que se le ordenó en noviembre y aunque suponemos que la propuesta argentina será sencillita y carismática, los tenedores de bonos continúan con sus exigencias, dando como resultado que Argentina los calificara de buitres. Pero la pregunta es, si Argentina considera que estos fondos son buitres, ¿es porque se considera a sí misma como carroña? La decisión del Tribunal de Apelaciones ofrece una oportunidad para una negociación abierta con los acreedores, algo que no ha sucedido hasta ahora. Y la nota de color de esta semana es dorada como el Golden Gate, porque desde hoy y toda la semana San Francisco hospedará la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos en la que más de 22 mil personas vinculadas a la industria se reunirán a discutir temas relacionados con el sector. Pero más que las conferencias y tutoriales, lo que realmente anhelan los gamers de corazón son los adelantos sobre las nuevas plataformas y franquicias como StarCraft, Tomb Raider y SimCity. Pero, ¿es realmente relevante el sector de los videojuegos? Tan solo el año pasado, la industria tuvo ganancias por 78 mil 500 millones de dólares. Si quieren conocer el indicador que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico implementará para medir la felicidad, les recomiendo que sonrían y den clic en información privilegiada. Les deseo una semana exitosa y los espero el próximo lunes con la información de primera mano.